El Real Madrid ha vencido 86 a 88 al CB Canarias en un final igualado en el que los dos equipos pudieron llevarse la victoria. En el primer tiempo hubo espectáculo, aliups, primero Carlos Viviá, servía Jackie Donaldson y luego Chacho Rodríguez conectado con Rudy Fernández. Vuelos sin motor en el Santiago Martín. Al descanso los de Pablo Lasos iban 7 arriba, 36 a 43. Los dinerfeños salieron del vestuario enchufados, tanto como Saúl Blanco, triples de 8 metros. Los 15 puntos del Asturio no permitían al CB Canarias ponerse por delante, pero comenzaba el show de JC Carroll, ganasta la remanguillé. Pero el tercer cuarto aún nos tenía reservada una sorpresa, si antes hemos visto un triple de 8 metros a Saúl Blanco, donde Draper la clavaba de 9 sobre la bocina, 58 a 61. Sin embargo los aurinegros estaban enchufados. Richie Guillén respondía desde más allá de 6'75 y ponía 12 arriba a los de Alejandro Martínez. El Real Madrid estaba contra las cuerdas y tenían que aparecer los cracks, los grandes. Rudy Fernández anotaba un triple sensacional. Y si Rudy es un crack, no menos JC Carroll, 10 puntos en apenas minuto y medio para empatar el encuentro. Los madridistas igualaban el partido en un final tremendo. Los blancos pelearon para tener la última posición, la posición ganadora que la convertía a través de Rudy Fernández asistido por Chacho Rodríguez. En la siguiente jugada, con el partido en vivo, Richie Guillén penetraba, se alejaba a Saúl Blanco que anotaba dentro o fuera la bocina. El trío arbitral comandado por Daniel Yerrezuelo miró el instant replay y decretó que la canasta del asturiano había sido fuera de tiempo. El Real Madrid se mantiene invito en Tenerife y también en esta liga Endesa 2012-2013 con 4 victorias y 0 derrotas.